Saludos desde el Chaco, soy Daniel Martínez Zampa y quiero invitarlos al Congreso de Mediación de Catamarca de 2021, del 30 de agosto al 3 de septiembre, un espacio para compartir estos años de tradición del trabajo realizado desde Catamarca, desde sus foros. En esta oportunidad quiero agradecer a los organizadores la invitación a participar del mismo y abordaremos temáticas relativas a la mediación educativa y cómo la mediación educativa nos puede ayudar para construir un nuevo futuro. Bueno, nos esperamos en este evento, este lugar de encuentro que desde hace años se viene realizando desde la gente de Catamarca, como una posibilidad para compartir las experiencias, para pensar en el futuro de la mediación y los marques.